¿Mantiene a Banxico su tasa de política en 8.25% desde tu punto de vista? ¿Hay en su comunicado señales de una postura menos restrictiva? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como señalas y como esperamos la mayoría de los analistas, Banxico se mantiene sin cambio en 8.25%. Creo que también hay que enfatizar que es una decisión unánime. Esta es la primera vez que tenemos dos miembros nuevos de la Junta en una reunión. Creo que también es importante en términos de marcar consensos. Y creo que en ese sentido el mensaje sí tiene algunos elementos que hacen pensar en una posición más neutral. En particular en términos de actividad, de crecimiento, creo que hay un enfoque de tal vez mayor preocupación sobre el crecimiento fuera de México, también en México. Y en ese sentido también creo que algo muy importante en la retórica del comunicado, el tema de que ven también a una Reserva Federal más cautelosa, lo que como sabes es un aspecto importante en la función de reacción del Banco de México. Sergio, ustedes publicaron ayer un análisis en el que anticipan que el próximo movimiento de Banxico sería una baja de su tasa de 25 puntos base en junio, como primer paso antes de cerrar el año en 7.75% ante el riesgo de que la economía caiga en recesión. ¿Ese escenario se mantiene aún después del comunicado de hoy? Sí, creo que sí. Creo que a final de cuentas el movimiento de Banxico va a ser necesariamente muy cauteloso en términos de la señalización que manda. Como sabes, a pesar de que los datos de inflación esta mañana fueron relativamente favorables, sigue siendo un tema al que tiene que prestar atención Banco de México. Pero por otra parte, también es cierto que los indicados que tenemos en el lado de la actividad podrían desacelerarse de manera importante en los próximos meses. En ese sentido, creo que Banxico va a tener que actuar con mucha cautela. Y este mensaje en donde enfatizan algunos riesgos de actividad, pero no dejan de subrayar los que aún permanecen en inflación, creo que es consistente con la idea de posicionarse para un eventual movimiento si efectivamente la economía se desacelera. O sea, serían fuerzas recesivas lo que estamos proyectando más que una recesión. Digamos, si estamos proyectando dentro de ese 1.4 para todo el año, un primer trimestre del año con cifra negativa, pero el segundo trimestre del año en esta proyección ya tendría una variación positiva. Entonces, sería una aceleración importante más que una recesión en el sentido más técnico de la palabra. Sí, esta decisión de Banxico contó con una nueva composición de su junta de gobierno. En el lenguaje y el mensaje de hoy, ¿se advierte una retórica distinta en relación con los comunicados anteriores, con los más recientes sobre todo? Mira, yo creo que es muy importante que haya una serie de mensajes sobre política económica en general que se reiteran. A lo mejor en términos de lenguaje vemos una pequeña diferencia, diferencias sutiles, pero creo que el mensaje central de la contribución que hace la política fiscal, por ejemplo, y las medidas encaminadas a promover la productividad se mantiene. Y eso creo que es positivo en el sentido de que manda un mensaje con una junta que tiene una composición distinta de la importancia de enfatizar estos factores. Bien, Sergio Luna, te aprecio mucho tus comentarios. Como siempre, a las órdenes, Víctor. Gracias.